He tenido muchas citas fallidas y pésimas, pero esta de verdad es calificada una de las peores. Resulta ser que el chico me invitó al cine. Yo tenía como 17, 18 años y me invitó al cine y la primer red flag fue que me dijo, ¡Ahí nos vemos! O sea, tuvo que haber pasado por mí, pero pues... Puede que tú a mí me gustes mucho, no sé, o que me intereses, lo que sea. Pero si tú no muestras el mismo interés por mí, incluso más, te lo juro que un día para que me dejes de interesar. ¿Por qué pasa eso conmigo? Porque no me voy a conformar a adivinar yo tus sentimientos. No me voy a conformar a... ¡Ay, sí le gusto, pero no se esfuerza por mí! Y te voy a decir por qué pasa esto. Llevo como una hora riéndome. Les voy a contar el historieta de la vez que me vetaron de Tinder. Yo no puedo crear una cuenta en Tinder. Imagínense que a mí me salió un video en TikTok y que Tinder... Porque muchas veces tu pareja es tu mejor amigo y tú le cuentas casi que todo. Y a veces uno realmente le termina creando una curiosidad a tu pareja, contándole la vida de tu amiga. ¡Ah, es que mi amiga sí es así, es como bandida, ella hace esto, ella hace aquello, y aquí, allá! Y ese hombre termina imaginándosela en todo. A mí me pasó eso. Yo tenía un novio que... Me gustaría que mi esposo estuviera un poco feo o fuera pobre. Es millonario y guapo. No, pues yo quiero tus problemas, hija. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, al parecer. ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, hay algo muy cierto. Si el hombre invita, el hombre paga. Y el hombre no tiene ningún problema con ello. El problema radica cuando la mujer piensa que no debe de mover un solo dedo cuando va a salir en una primera cita. Que el hombre debe de hacer absolutamente todo, y esto es para mostrar un interés en ella. Si esto fuera cierto, ¿por qué el clásico chef no tiene que traer absolutamente nada a la mesa y obtiene todos los beneficios? Esparce su semilla a diestra y siniestra, y ni siquiera muestra el interés que las mujeres esperan. ¿Por qué las mujeres se sienten tan atraídas hacia este tipo de hombres? Y esto se debe a una de dos razones. La primera es que sea un hombre con una genética privilegiada. Que sea atractivo física y sexualmente para la mujer. Y la segunda es que el hombre se dé cuenta que la moneda de cambio con la mujer es la atención. Cuando nosotros dejamos de regalarle nuestra atención a la mujer, nos vamos a dar cuenta que la mujer nos va a empezar a perseguir, a buscar, cuando claramente tiene un deseo genuino o un interés genuino en conocernos. El problema es que muchos hombres devalúan su moneda de cambio al regalarle su atención y validación a la mujer. Cuando una persona regala algo, la persona que lo recibe no lo va a valorar de la misma forma que si le costó trabajo, conseguirlo. Y esto es bien importante, mis compras, porque parte del juego es que nosotros como hombres debemos lograr conseguir que sea la mujer la que busque validarse con nosotros. Y no al revés. Cuando nosotros vamos a un bar o a una discoteca y le compramos una copa a una mujer, le estamos subcomunicando que deseamos comprar su deseo genuino. Y le estamos indicando que nosotros estamos por debajo de ella. Recordemos que la mujer es hipergámica por naturaleza. Siempre va a buscar a un hombre con igual o mayor valor social que ella. Es por eso que regalar flores, chocolates, joyería en las primeras citas, más allá de ayudar, lo único que le está subcomunicando a la mujer es que ustedes se encuentran por debajo de ella. Y lo más probable es que ustedes terminen dentro de la friendzone. Es por eso que siempre mencionamos que el hombre se debe de enfocar en su proyecto de vida y no en perseguir mujeres. Cuando las mujeres ven a un hombre enfocado en su proyecto de vida y no muestran hambre persiguiendo mujeres, esto es atractivo para la mujer y la mujer es la que va a buscar al hombre. Va a buscar validarse con el hombre. Y al momento en el que la mujer busca validarse con el hombre, la mujer está realizando una inversión. Y recordemos que para que la mujer pueda tener intimidad con un hombre, requiere realizar una inversión a nivel emocional. Y es que si ustedes invitan a una mujer en una primera cita tomar un café, la cita se lleva a cabo en un punto medio. Si la mujer no está dispuesta a desplazarse y aceptar una invitación a tomar un café, realmente no existe un interés genuino o un deseo genuino en conocerlo. Está más interesada en obtener una comida gratis. ¿Por qué creen que el clásico chat es tan exitoso? El clásico chat nunca está persiguiendo mujeres. El clásico chat nunca anda de arrastrado comprándole obsequios o buscando la validación de la mujer. Y esto para la mujer es muy atractivo. Compas, antes de comenzar, les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, comencemos. Oigan, no suelo hacer esto, pero les voy a hacer un story time de mi peor cita. He tenido muchas citas fallidas y pésimas, pero esta de verdad es calificada una de las peores. Resulta ser que el chico me invitó al cine. Yo tenía como 17, 18 años y me invitó al cine. Y la primer red flag fue que me dijo, ahí nos vemos. O sea, tuvo que haber pasado por mí. Pero pues yo, eran de mis primeras citas. Entonces, pues yo no sabía cómo tenía que ser la onda. Esto no es una red flag. Esto es totalmente normal. Como bien dije, la mujer tiene que invertir. Y como va a invertir, desplazándose de un punto a otro. Pero esto es lo que sucede cuando siguen estos malos consejos de estas creadoras de contenido. Entonces, pues sí, nos quedamos de ver en el cine. Y mi papá siempre me ha dicho, siempre me daba dinero y siempre me decía, siempre ofrécete a pagar las cuentas de menos por educación. Entonces, cuando estábamos en la taquilla, pues yo saqué mi billete de 200 y me ofrecía a pagar la cuenta, ¿no? O sea, de que mi parte. No, pues sí tomó mi billete y de que pues pagó los dos boletos. Y todavía le dijeron, ¿gusto redondear? Y dijo, sí, redondeó con mi billete. Pero dije, bueno, a lo mejor yo pago la entrada y a lo mejor le pago las palomitas. No, pues al ingresar las palomitas. Realmente válido, mi compa. Siempre debe de existir reciprocidad de ambas partes. Me dijo, ¿gustas algo? Aquí te espero si quieres ir a comprar algo. Y yo, y yo, no, así está bien, muchas gracias. Y ya, pues nos quedamos de ver la película y eso. Y a mitad de la película, o sea, ni siquiera a la mitad, o sea, casi empezando, de que le marcaron y se salió. Y yo, ¿qué onda? Y ya pues me salí yo también. Me dijo, oh, es que mis amigos me dijeron que hay un partido muy importante. Y pues me voy a ir con mis amigos. No, me dejó ahí. O sea, me dijo, ay, luego te veo, este, este, con cuidado. Me avisas cuando llegues. Y se fue y me dejó ahí. Para. Mis compas, aquí tenemos a un clásico ché. Mis compas, debemos de pagarle unas vacaciones al clásico ché. Este hombre no descansa. Este hombre pasa los días, pasa las semanas, pasa los meses, pasa los años, esparciendo su semilla a diestra y siniestra y no toma vacaciones. Sorprendente. Y ya hablando en serio, siempre debe de existir reciprocidad de ambas partes. Pero recuerden que la mujer es la que debe de validarse con nosotros. ¿Por qué razón? Porque las mujeres ven hacia arriba y no ven hacia abajo. Y yo así de, no inventes. O sea, yo pensé que me iba a regresar a mi casa. Entonces no sabía qué hacer. La verdad es que mi papá me había dejado en el cine, pero no tenía como datos para irme en Uber. O sea, no tenía saldo. O sea, no sabía qué hacer. Entonces le marqué. No, creo que sí fui a una farmacia que estaba ahí cerca de la plaza y fui a poner saldo y le marqué a mis amigas. O sea, total, yo llegué llorando y pues jamás en la vida volví a saber de él. Pero de verdad fue muy feo porque yo sí estaba ilusionada, ¿sí saben? Y pues, así. A ver. ¿Por qué pasa? Realmente falso y todos lo sabemos, mis compás. En el momento en el que muestras más interés que la mujer, en ese momento estás entrando dentro de su mar. Y recordemos que la mujer quiere entrar, desea ser invitada al marco del hombre. La mujer quiere experimentar el estilo de vida del hombre. La mujer no se casa con un hombre. Se casa con un estilo de vida. Si no me creen, simplemente métanse a una aplicación de citas como lo es Tinder o Bumble y vean las fotografías de los hombres que tienen más manches. Las mujeres sí se fijan en el hombre y en que éste sea atractivo, porque recordemos que la atracción no es una elección, pero también se fijan y le dan mucho peso al entorno en el que el hombre se encuentra. Si el hombre sale en una de sus fotografías en la Torre Eiffel o en la playa, la mujer lo que hace es visualizarse en la Torre Eiffel o en la playa. Y lo que esta creadora de contenido fuera cierto, ¿por qué razón hay tantas mujeres persiguiendo la atención y la validación del clásico Cher? Y no pierden interés en estos hombres. Eso conmigo, porque no me voy a conformar a adivinar yo tus sentimientos. No me voy a conformar a de, ay, sí le gusto, pero no se esfuerza por mí. Y te voy a decir por qué pasa esto en muchas mujeres. Porque a mí me educaron de una forma en la que me enseñaron a cómo debo ser tratada al buscar una pareja. Si a mí toda la vida, mi papá, mi familia me ha tratado como reina, yo no voy a esperar menos. Y eso no significa que sea una niña malcriada. Eso significa no ser conformista y saber qué es lo que merezco. Si es real, no me importa el hate que me tiren, es la verdad. Tenemos que tener nuestras expectativas altas para no quedarnos en el conformismo. De igual forma, mis compas. Nosotros como hombres también debemos de incrementar nuestros estándares, nuestras expectativas. Porque recordemos que nosotros somos el premio. Para que una mujer nos voltee a ver, es porque traemos muchas cosas a la mesa. Más allá de la apariencia física. No tenemos por qué conformarnos con mujeres que no van a mostrar reciprocidad. Que no van a mostrar que tienen un interés o un deseo genuino en conocernos. En cualquier relación. También dar lo que tú pides. Porque yo estoy pidiendo, yo también doy. Yo voy a dar lo mismo que tú. Lo mismo. Todo es un balance. Pero yo no voy a buscarte. Yo no voy a demostrarte que valgo la pena. Entonces sí, mejor estar sola que estar con una persona que no hace ni el mínimo esfuerzo por ti. Las llamadas, los mensajes, los buenos días, es lo mínimo que pueden hacer por ti. Ojo. Llevo como una hora riéndome. Les voy a contar el historieta. De la vez que me metaron de Tinder. Yo no puedo crear una cuenta en Tinder. Imagínense que a mí me salió un video en TikTok. Y que Tinder pago. Tinder pago, tal, no sé qué yo. Que se podía cambiar la ubicación. Y, o sea, el video que yo vi en TikTok era que la vieja. Marica, estaba con un man precioso de Dinamarca por allá. Y yo dije, de pronto ya en ese momento, yo no sé a su guerrera favorita de Dios. De pronto lo mío esté por allá. Por allá lejos. Y yo dije, voy a descargar Tinder. No jodas, 12 mil pesos. Yo pagué esa vaina. Yo me sentía viajando. O sea, yo ponía ubicación. Mira, yo puse Dubái. Roma. Yo puse París. Yo puse Dinamarca. Yo puse Alemania. Yo puse de todo. Yo cada dos minutos yo viajaba en esa vaina. Y yo veía. Y yo, Dios mío. Esto aquí no se ve. Esa gente aquí no se ve. Aquí salen puros criollitos. Bueno, yo feliz. Marica, a mí lo que más me dolió fue que yo empecé a hablar con un man de Roma. Oye, man bollo. O sea, usted es divino. O sea, ese man no tenía nada malo. Una presa excelente. Ay, Dios mío. Imagínense que de la nada me salió una vaina así en la pantalla. Para verificar que tú eres una persona. Y yo como, yo soy una persona. Entonces me mandaron a tomarme unas fotos, tal. No sé qué. Yo dije, ah, bueno, como para la verificación. Ustedes saben que hay como unos perfiles verificados. No, que esto demora unos minutos, tal. Y yo, bueno. Yo me fui a hacer mi vaina cuando yo entré a la aplicación. Y que está vetada en nuestra plataforma. Por hacer cosas indebidas. Vamos a ver que yo no podía viajar tanto. O sea, no podía cambiar la ubicación. Pero es que yo la cambiaba cada dos minutos. Y ya no puedo abrir más Tinder. ¿Ustedes conocen a alguien que le haya pasado? Lo que más me dolió fue que no hablé más con el de Roma. Y yo no me acuerdo ni cómo se llamaba ni nada. Oye, pero ese era el amor de mi vida. El amor de mi vida. Mis compas, ¿se han dado cuenta de una cosa? Las mujeres actúan desde la emoción. Y no desde la razón. Es por eso que el 100% de las mujeres dentro de aplicaciones de citas como lo es Tinder o Bumble. Solamente le dan like o match al 4.5% de los perfiles masculinos. ¿Cuál es la consecuencia de esto, mis compas? Que las mujeres terminan saliendo y compartiendo a los mismos hombres. Después las tenemos en redes sociales como lo es TikTok. Criticando al hombre porque el hombre no tiene responsabilidad afectiva. El hombre no fue claro. El hombre las ghostió. Este hombre solamente buscaba una noche de presión. Y la consiguió. Pero recordemos que el 100% de las mujeres son merecedoras de hombres de alto valor. Aunque no se dan cuenta que los números no dan. Es un golpe de realidad bastante fuerte. Todo a tu pareja. Estaba viendo un video de una muchacha que se llama Luis Adones. Estaba hablando de esto. Porque muchas veces tu pareja es tu mejor amigo y tú le cuentas casi que todo. Y a veces uno realmente le termina creando una curiosidad a tu pareja. Contándole la vida de tu amiga. Ah, es que mi amiga sí es así. Es como bandida. Ella hace esto y aquello. Y aquí y allá. Y ese hombre termina imaginándosela en todo. A mí me pasó eso. Yo tenía un novio que yo le conté. Ah, sí, es que mi amiga es aquí. Hace contenido. Y ya vende contenido. Y no sé qué tal. Que ya sabemos. Sí, yo la quiero muchísimo. Ella es mi amiga. No le interesó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo me enteré de que mi pareja le estaba comprando contenido a mi amiga. Pero ¿quién ha creado la curiosidad? Yo. Así que jamás le cuentes todo a tu pareja y menos a tus amigas. Porque al final va a pasar lo que tiene que pasar. Me gustaría. Compas, esta creadora de contenido no eligió bien a la pareja con la que estaba. Si hubiera realizado una buena selección sexual o de pareja, este hombre no hubiera buscado o comprado el contenido de su amiga. Que mi esposo estuviera un poco feo o fuera pobre. Es millonario y guapo. No, pues yo quiero tus problemas, hija. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, al parecer. No, por favor. Ay, que tuviera un defectito, ¿no? O sea, ¿qué ganas? ¿Qué ganas de que tuviera un defecto mi pareja? ¿Qué ganas de que no tenga cuadritos en sus pectorales? ¿Qué ganas de que no me cargue con sus brazotes? No, amiga, te estás quejando de algo que todas quisiéramos. Nosotros ya no nos queda más que estarnos fijando en los sentimientos. Ay, me ves rascándole en sus sentimientos. ¿Qué te pasa? Ahora resulta que quieres uno... Pues, mira, te voy a decir algo. ¿Por qué no lo terminas y nos lo presentas? ¿Por qué no lo terminas y te consigues uno que sea feo y pobre? Uy, yo tengo varios amigos, ¿eh? Si quieres, yo te presento algo. Manda DM y... Cosas que me mantienen humilde y que yo me las daba así de muy verga. De nadie me domina. La indomesticable. A nadie me manda. Ahora me tienen diciendo chimi, amor. Avisando pa' dónde voy, con quién voy, a qué hora voy, a qué hora vuelvo. Pero lo que verdaderamente humilde me tiene es... Tompas. Si se dan cuenta, aquí la mujer está buscando validarse con el hombre. No al revés. Y esto es atractivo para la mujer. Mis compas, ¿ustedes qué piensan? Mis compas, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales. Saludos. Gracias.